¡Afina tu guitarra que empezamos! Acordarse que la voy a explicar paso a paso y con todo lujo de detalle para que no se escape ninguna nota. ¡Afina tu guitarra que empezamos! 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 ¡Afina tu guitarra! ¡Afina tu guitarra que empezamos! 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 Y ya rematamos todo en la quinta cuerda ¡Ligado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Tres dos! ¿De acuerdo!? Sería esto. Y ahora ponemos el cifrigio, que sería un do en la quinta, que lo teníamos puesto. Un cuatro en la cuarta. Y lo que hago es esto. ¿De acuerdo? Un índice hacia abajo. Y ahora con el medio y con el índice. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer despacito. Si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web. ¿De acuerdo? josedanielvalenzuela.com No te preocupes porque aquí, en este vídeo, te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ello. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!